bienvenidas al canal de princesa miel blog en el día de hoy le vamos a enseñar cómo limpiar langostinos esta es una receta de cuaresma empezamos quitándole la cabeza la cáscara y todas las patitas es muy importante quitarle todas las patitas y limpiar bien la cabeza porque ahí se aloja sangrita quitamos todas todas la cáscara a veces un poquito dura pero no es tan dura quitamos la colita ahora agarramos agua y un cuchillito y partimos la parte trasera todo el medio y le quitamos la tripita del medio y la sangrita que queda para la cola eso se lo quitamos muy bien y esa parte la limpiamos muy bien ya que esa tripita no se debe comer he visto gente que se la deja pero no esto es anti higiénico en los camarones y langostinos igualmente es como limpiar langostinos te funciona excelente para cómo limpiar camarones es un vídeo muy cortito pero espero que para este tiempo de cuaresma les sea de provecho si les ha gustado deditos arriba y por favor denos el apoyo y suscríbanse a este canal y a todas nuestras redes sociales se les quiere mucho un besito bye